En estos primeros meses me despierto intentando enfrentar esta cruda realidad me despierto pensando esto es una pesadilla por favor que alguien me despierte mis pocos sueños que tenía fueron destruidos en un rápido y violento giro del destino he venido perdiendo el apoyo de mis amistades mi empleo y mi familia bueno el único apoyo ha sido el de el de mi hermano mis ingresos son muy limitados y hasta lo poco que tenía ahorrado me lo consumió las medicinas físicamente me voy desgastando experimento dolor casi constantemente me duele la cabeza y las articulaciones mi piel se escama y pela tengo infecciones en la piel me siento muy muy débil vómitos diarreas y sudoraciones nocturnas son las consecuencias de esta enfermedad que me mata lentamente esto sin contar la discriminación de las personas me huyen me tienen miedo y asco asco como si fuera un monstruo no quieren tocar al indocable a veces quisiera que Dios lo terminara de una vez por todas que me matara que acabara con esta vida tan miserable no quiero no quiero sufrir más en una ocasión un hombre a punto de morir sentado y triste escuchaba como su vicio y su enfermedad se burlaban de él y le cantaban de la siguiente manera yo soy la droga y yo soy el sida y solo queremos acabar con tus vidas y solo queremos acabar con tus vidas somos la combinación de la muerte y vamos por el mundo acabando con la gente 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 yo soy la droga la gran escoria escoria y ahora vengo a refrescarte la memoria recuerda aquella noche cuando me probaste un amigo te brindó y no me rechazaste sentías en tu vida un vacío profundo y te querías olvidar de los problemas de este mundo y ahí estaba yo para ofrecerte una alegría que en cuestión de algunas horas se terminaría fue una tontería no culpes tu suerte elegiste mi corto camino hacia la muerte al principio era muy fácil de adquirirme pero después sin dinero no podías conseguirme por mi engañaste a tu madre le robaste a tu esposa y a tus hijos los abandonaste me comprabas diariamente para divertirte y yo me encargaba de destruirte yo nunca pude llenar ese vacío pero te enredé en mi trampa y te hice mío ese vacío solo lo podía llenar jesucristo pero tu no lo quisiste aceptar solamente el podría romper nuestra unión pero tu no lo quisiste entender y ahora ves estas a punto de morir pero escucha lo que doña el sida te quiere decir yo soy la incurable doña el sida quiere que yo te explique como llegue a tu vida bueno todo ocurrió una noche de locura tú tenías la cabeza llena de esa basura como siempre iba buscando una noche de placer aún sabiendo lo que te podía suceder la persona que tú menos te imaginabas en su sangre mi virus ella portaba yo nací del pecado y cuando adulteraste sin tú darte cuenta de mí te contagiaste y pensar que tu vida tú podías salvarla pero tú siempre decías que la vida hay que gozarla te dejaste llevar por los placeres mundanos y no hiciste caso a lo que decía tu hermano recuerda que tu hermano fue un drogadicto pero fue libertado conociendo a cristo él siempre te predicaba pero tú lo rechazaste lo ignoraste y hasta te burlaste tanto, 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 que te lo dijeron te predicaron, te lo repitieron tanto, tanto, que te lo dijeron te predicaron, te lo repitieron tanto, tanto, que te lo dijeron te predicaron, te lo repitieron pero tú quisiste seguir en tu juego elegiste el infierno y te quemarás en el fuego en pocos minutos voy a matarte antes que venga la aleluya de tu hermano a predicarte hermano, sé que estás a punto de morir pero Jesús dijo en su palabra yo soy la resurrección y la vida y el que creenían que este muerto vivirá por última vez ¿quieres aceptar a Jesús? sí pues entonces repite conmigo esta oración ves lo que ocurrió por tu no haberlo matado aceptó a Jesucristo, ahora su vida la ha salvado ok droga, sé que perdimos un alma pero quedan ignorantes, mira cógelo con calma pensándolo bien, tenés razón el SIDA aún quedan muchas gentes que no quieren tu vida aún nos queda mucho trabajo por hacer porque este pobre mundo no quiere entender no quiere creer que Jesucristo es la salida por eso seguiremos acabando con su vida las drogas son un negocio que se enriquece a costa de tu vida reflexiona, no dejes que te consuman el SIDA, la enfermedad de fin de siglo más de 150 personas son infectadas cada minuto de esta enfermedad no dejes que te consuman el SIDA, la enfermedad de fin de siglo pero yo te invito a que te contagies de Jesucristo reflexiona, no dejes que te consuman acércate a Cristo y escapa de esta nueva era para que no te canten de esta manera yo soy la droga y yo soy el SIDA y solo queremos acabar con tu vida somos la combinación de la muerte y vamos por el mundo acabando con la gente acabando con la gente y para que no se te olvide lo que es yo soy la droga y yo soy el SIDA y solo queremos acabar con tu vida y solo queremos acabar con tu vida somos la combinación de la muerte y vamos por el mundo acabando con la gente 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 yo soy la droga la gran escoria escoria y ahora vengo a refrescarte la memoria recuerda aquella noche cuando me probaste un amigo te brindó y no me rechazaste sentías en tu vida un vacío profundo y te querías olvidar de los problemas de este mundo y ahí estaba yo para ofrecerte una alegría que en cuestión de algunas horas se terminaría fue una tontería no culpes tu suerte elegiste mi corto camino hacia la muerte al principio era muy fácil de adquirirme pero después sin dinero no podías conseguirme por mi engañaste a tu madre le robaste a tu esposa y a tus hijos los abandonaste me comprabas diariamente para divertirte y yo me encargaba de destruirte yo nunca pude llenar ese vacío pero te enredí en mi trampa y te hice mío ese vacío solo lo podía llenar jesucristo pero tú no lo quisiste aceptar solamente él podría romper nuestra unión pero tú no lo quisiste entender y ahora ves estás a punto de morir pero escucha lo que doña el sida te quiere decir yo soy la incurable doña el sida quiere que yo te explique cómo llegué a tu vida bueno todo ocurrió una noche de locura tú tenías la cabeza llena de esa basura como siempre iba buscando una noche de placer aún sabiendo lo que te podía suceder la persona que tú menos te imaginabas en su sangre mi virus ella aportaba yo nací del pecado y cuando adulteraste sin tu darte cuenta de mí te contagiaste y pensar que tu vida tú podías salvarla pero tú siempre decías que la vida hay que gozarla te dejaste llevar por los placeres mundanos y no hiciste caso a lo que decía tu hermano recuerda que tu hermano fue un drogadicto pero fue libertado conociendo a cristo él siempre te predicaba pero tú lo rechazaste lo ignoraste y hasta te burlaste tanto, tanto que te lo dijeron te predicaron te lo repitieron pero tú quisiste seguir en tu juego elegiste el infierno y te quemarás en el fuego en pocos minutos voy a matarte antes que venga la aleluya de tu hermano a predicarte hermano, sé que estás a punto de morir pero Jesús dijo en su palabra, yo soy la resurrección y la vida y el que cree mía en que este muerto vivirá por última vez ¿quieres aceptar a Jesús? sí pues entonces repite conmigo esta oración es lo que ocurrió por tú no haberlo matado aceptó a Jesucristo, ahora su vida la ha salvado ok droga, sé que perdimos un alma pero quedan ignorantes, mira cógelo con calma pensándolo bien, tienes razón hecida aunque da mucha gente que no quiere su vida aún nos queda mucho trabajo por hacer porque este pobre mundo no quiere entender no quiere creer que Jesucristo es la salida por eso seguiremos acabando con su vida las drogas son un negocio que se enriquece a costa de tu vida reflexiona, no dejes que te consuman el SIDA la enfermedad de fin de siglo más de 150 personas son infectadas cada minuto de esta enfermedad no dejes que te consuman el SIDA la enfermedad de fin de siglo pero yo te invito a que te contagies de Jesucristo reflexiona, no dejes que te consuman acércate a Cristo y escapa de esta nueva era para que no te canten de esta manera yo soy la droga y yo soy el SIDA y solo queremos acabar con tu vida somos la combinación de la muerte y vamos por el mundo acabando con la gente acabando con la gente, con la gente a continuación vamos a tener vamos a tener